Apenas a unos días de que se haya iniciado el regreso a Slate después de este periodo de vacaciones de invierno, pues continúan presentándose los problemas sobre bullying, a pesar de los trabajos por parte de las autoridades educativas y de seguridad aquí en nuestra frontera para tratar de eliminar este problema. Y te lo comento porque el caso es que la señora Isabel, a quien así llamaremos para cubrir su identidad, aquí lo pidió, pues está reportando, está denunciando el bullying del que es víctima a su hijo de apenas 8 años de edad. El plantel que ella indica es precisamente la escuela primaria Flug de Leones, en donde a pesar de que ella, al menos así nos lo refiere, ha dado notificación de estos hechos a la maestra anterior de su hijo y al actual docente del mismo, de esta situación, pues nada se ha hecho. La situación ha llegado a tal grado que apenas hace unos días después de que regresaron a clases, el niño pues regresó a casa con la chamarra desgarrada y manifestando pues nuevamente las agresiones de la que es víctima por parte de algunos de sus compañeros. La intención de hacer esta denuncia por parte de la señora Isabel es por supuesto que se atienda el caso en especial de su hijo, pero también para solicitar a las autoridades educativas a que se ponga atención en el caso de esta escuela y se verifique si efectivamente solamente su hijo es el que está viviendo esta situación o son varios, luego de que ella pues indica que se ha dado cuenta de que no ha sido solamente su hijo el que vive esta situación. La intención es que se lleven cursos de valores y precisamente también un programa por ahí que trae la Fiscalía para dar información a los propios niños sobre esta situación y tratar de eliminarla. Dice no querer afectar, sino por el contrario, que se aporte con esta denuncia para mejorar las condiciones de los niños en este plan. Bueno pues hay que darles seguimiento Patricia, esta situación no es posible que se sigan presentando casos de este tipo de escuelas, que rápido se aprenden a hacer cosas malas, que rápido se aprende esta situación del bullying, sobre todo en abusos que se dan, no nada más en esa edad Pati, sino en diferentes edades desde el nivel básico hasta superior se han presentado este tipo de hechos, lamentablemente así, así se da en la frontera.